maldito noobie pero que pesado que pesado encima va mas chetado que yo y es muy muy pesado madre mía que se la puedo liar con los golitos madre mía que se la llegue con los huevos si si hola chicos y chicas yo soy bilis23 y estamos aquí con una nueva partida para el canal y estamos en skywars asi que vamos a ver como nos va en esta partidita no porque ay 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 tengo tantas ganas de grabar tenia bastante tiempo que no grababa no se porque siempre que grabo me va un poco de lag la verdad eso me molesta mucho 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 pero pues que se le puede hacer verdad asi que nosotros vamos a intentar jugar normal ajá el la partida anterior madre mía me revento un ubi pero como flipas como me revento ese tipo asi cuenta que no le fue ninguna y tampoco tenia una espada asi como que digas uy que buena pero pues ahora intentaremos ir por este tipo asi que venga vamos creo que ya tiene flechitas y madre mía le llegamos y uy le pegamos uy 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 ojala que no nos tire eh porque es como que madre mía y es que se pone ahí para para no caer y es que le tenemos que ir dando la vuelta para que no nos vaya enchufando casi ningún golpe aunque creo que creo que el a uy 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 me lo vi un poco eh uy 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 es que es como que muy muy complicado uy que como que a la vez este no muere y ese cabrón no muere madre mía acabo muriendo pero es que como les digo es muy dificil este grabar una partida hablando y encima jugar no se nunca lo han intentado intentelo intentelo es muy muy complicado grabar y hablar no se no se como que como que se te va un poco la idea de lo que estas haciendo pero es como que muy feo solo espero que no nos tiren porque mía 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 ese no vive allá ya tiene arco y yo tengo bastantes flechas pero no tengo arco pero tengo miedo de que me tire ese tipo pero nosotros intentaremos ir con toda la confianza de que no nos va a tirar y de una vez saltamos desde aquí porque no me fío nada de que ese tipo tenga algo mejor así que vamos para acá ese tipo se fue al medio se fue se fue pirando para el medio así que uy 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 creo que ese tipo fue el que llegó a esta isla madre mía que viene muy a saco ah madre mía creo que tiene una mejor arma que yo eh no uy que lag no que lag no 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 flipad madre mía lo intentaré tirar porque ya se comió una manzana madre mía pero yo yo no me he comido mi manzana pero si que me la voy a comer bueno si que me la voy a poner aquí no 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 es que que dices está ahí pillando con su con su pincha pendejada esta de flechas no me va a dejar en paz bueno creo que ya me dejó un poquito en paz tengo una pechera mucho mejor que la que tengo bueno así que digas uy que mucho mejor no es lo que damos tres jugadores y creo que esta partida lo puede petar los solo dos jugadores y menos ni de ese tipo que viene todo chetado pero es que no tengo no tengo nada para para poderme enfrentar a él creo que lo mejor será pelear aquí porque como ven tengo una espadita de madera es todo lo que tengo para enfrentarme a esa cosa que tiene que no se miren va entero de diamante y yo voy a cuatro rayitas aproximadamente yo creo que la mejor estrategia sería ahorita esperarlo a que él venga porque si nosotros intentamos liarse la palla seguro seguro que pillamos oh 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 huevitos 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 se la podemos liar con huevitos pero como 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 yo creo que si viene le lanzo los huevitos me los voy a poner los huevitos aquí madre mía ya que tengo unos huevos es que si me si voy me la juego muestra que me tiene estoy seguro que si voy me la juego pero es que si no voy ese tipo se va a seguir ahí chetando ahhh como me choca ese tipo osea si me esta viendo que estoy aquí miren lleva una super espada no ya estuvo que pique esta madre y encima sigue jodiendo con sus malditas flechas creo que ese era el tipo de hace rato no se no se pero ahhh como chocas si 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 gástatelas todas madre mía y me da todas eh me da todas y no se no se como la hace para darme todas madre mía y es que flipas eh me da todas yo como me entra pero ahhh que maldito spamero oh 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 tengo lava tengo lava no 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 aquí caigo aquí caigo aquí caigo madre mía con ese tipo ahhh pero como jode no madre mía es que no se le acaba nada maldito nubi pero que pesado que pesado encima va mas chetado que yo y es muy muy pesado madre mía que se la puedo liar con los huevos madre mía que se la lia con los huevos Jigui me llamo a nada madre mía que me dice Loucamper qué dices pues bueno estamos aquí en una nueva partida esta vez estamos aquí en ORC vamos a ver qué tal nos va porque 昨 FY needing flipas eh creo que este cofre es en explosivo y cómo podrán saber cuando un cofre es en explosivo Porque antes yo no sabía Hasta que una buena amiga Quiere tirar el sesomi Porque si no flipas Cómo no las valían ¿Cómo saber cuándo un cofre es trampa? Porque Uy 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 No madre mía Que me dejen Entro los alienos Muchas personas ven Ven estos alienos Pero estos alienos Estos alienos Son la clave Son la clave Miren Ahorita ya tengo 28 cuanes Pero en dado caso Que Y ahorita solo me dedico A coger Lukis O arma O yo que sé Y nos toca lava Puta madre Puta madre Ahora que ajo Me voy a quedar aquí encabado Pero necesito ver Que me sale aquí No 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 A ver le voy a poner Una de estas de lana Ya viene porque No Ay que soy tonto No soy tonto Que soy tonto Porque se quema esto Y yo creo que se va a venir Toda la lava para acá Ya Ya la quité Ya la quité Nos piramos aquí Porque Que uno Creo que dos de nuestro equipo Están ahí abajo pillados Vamos a comer un poquito Y vamos al medio Para ver Que tal se nos da Estoy solo No tengo team Para enfrentarme A unos de tres Pero Vamos a ver Que se puede hacer Así como les venía comentando Muchas personas Así creen que Los aldeanos Este No No tiene nada bueno Pero vaya que si Generalmente son los que Son como Como de estas cosas Café No sé Cómo decirlo Y creo que aquí Alguien me quería dar algo No sé Creo que se quiere andar Entre ellos Madre mía Que se quiere andar Entre ellos A ver Yo vengo por aquí Salto Madre mía Es que estos Estos saltos Ya me los tengo calibrados Armadura Que No es Lo mejor que digamos Pero de algo Me puede servir Así que Venga Vamos por aquí Vamos por aquí Tenemos que llegar al medio Y ojalá que No No estén Esos tipos ahí Bueno No esté el team de tres Junto Porque si no Voy a pillar Como un campeón Y madre mía Ese salto Y madre mía Que lo hacemos bien Yo pensaba que me iba a morir Como que me iba a venir De costumbre Morirme Yo así Porque En la Dos partidas De Skywars Madre mía Aquí me sale Espada Dos partidas anteriores Que estaba jugando De Skywars Porque no sé Si este video Lo suba junto Con uno que grabé De Skywars Pero vaya que estaba Pillando O sea Por campeón No Porque no me tocó Ningún camperito Pero Ya sea por Por tipos que venían A rapiñar O sea Te enfrentas a uno Que va de diamante Y luego viene el otro Y te mata O sea No No ¿Por qué hacen eso? O sea Tú Con tanto esfuerzo Te matas al de diamante O sea Yo no llevaba casi nada Y encima No llevaba ni manzanas O algo para regenerarme Estábamos en el mapa Si no me lo recuerdo Madre mía Este tipo Este equipo Me va a dar la madura Que yo quiero Ahí está Ahí está Ahí está Con esto me voy a equipar A ver A ver No es Digamos que Uy Que armado Uy Aquí 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 viene un team Aquí viene un team De aquí lo vi De aquí lo vi De aquí lo vi De aquí lo vi De aquí Estoy seguro Que por aquí lo vi No estoy loco 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 Pero aquí vi al team Y es que tengo pociones Para regenerarme un poquito Uy 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 Que la vaso me pegó ahí No sé si voy a encontrar Pero es que no me ha tocado nada Pero nada Madre mía Y que las campanas Es que Yo sé que hay en iglesia O sea Perdón por las campanas Pero Yo no Yo no Yo no creé en la iglesia Al lado de mi casa Así que Venga Vamos Por aquí Es que No hay nadie aquí En el medio Es en serio Yo creo que voy a tener Que ir a una isla O Creo que ese es nuestro team No 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 Ese no es nuestro team Madre mía Que se va No Que creo que viene a pelear Madre mía Que no le doy ninguna Y esa Esa pecherita Esa pecherita que tiene Me gusta Uy Creo que tiene el kit de manzanas Creo que tiene el kit de manzanas Y nos vendrá súper bien Madre mía Que me quieres dar Que no Que te voy a andar así No tiene que nada Pero me dio Muchas cosas bonitas Como esta manzana Esta manzana Me va a salvar la vida Y esto 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 Mira Mira ese tipo Cómo va Mira ese tipo Cómo va Ven 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 para acá Crack Madre mía Madre mía Con ese crack Uy 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 Madre mía Explótate tú Que se va Mira Madre mía Cómo se va Uy Y que por atrás Me llega otro Estoy seguro Que por atrás Tenía otro Y te voy a enchufar A ti primero Uy No Primero vamos a enchufarnos A este Que va a estar ahí Jolindo Ahora sí Ahora sí Comemos Creo que este tipo El primero que va a querer Matar es a mí Pero me como una manzanita Para regenerar un poquito mejor Ahora sí Ahora sí A ver A ver A ver A ver A ver Tú venías muy pringadete No Tú venías muy pringadete Ven para acá A dónde vas Uy Que nuestro team se va Madre mía Creo que este tipo también Es que Madre mía Hacia dónde vas Madre mía Que murió Uy Este no es mi team Madre mía Pero que se quede con los pantalones Esto no me sirve Y creo que Uy Aquí tiene más cosas Madre mía Tengo que agarrar esto rápido Las botas Creo que ya se agarró Este tipo las botas Le vamos a dar esto Este tipo Madre mía Coge 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 Que No es que Es que es tonto Es que es tonto Yo creo que no ha visto Nos vamos a hacer unos Unos patoquitos Aunque sea el otro tipo Venía de crack Hasta eso Mi team Bueno no es que me haya ayudado mucho Pero pues sí Ahí estuvo ahí en la pelea ¿No? Se le agradece Se le agradece Me pongo esta espada aquí Y quién sabe Qué me quiere dar No yo no quiero esa cosa De invisibilidad Nos falta un team Nada más uno Es que esto estuvo súper fácil Bueno yo digo No fue así como que Uy cuánto me tardé Y creo que Este tipo puede estar Puede estar en su isla Perdonen No sé si está en su isla O no Yumarco murió Madre mía ¿Y dónde está Yumarco? Madre mía Quién sabe a dónde se fue Tal vez se fue a nuestra isla Es que no tengo ni idea Dónde están Es que ya estoy viendo Uno de mi team Pero el otro de mi team Estaba por aquí ¿No? Oh yo creo que ese Tal vez fue el que pilló Oh es que aquí está el tipo Madre mía Con este crack Es que ¿Qué se pretende este tipo? Es que ¿Qué se pretende? ¿Qué te pretende? Que pega rápido ¿Eh? Pero que no vas a hacer daño Así crack Madre mía ¿Qué cree? ¿Qué cree? ¿Qué cree? ¿Qué hace? ¿Qué cree? ¿Qué hace? Que te voy a destrozar Madre mía Primera canata Y venga ¡Qué marco! Pues bueno Estamos aquí En una partidita De art Hemos pillado Sí, hemos pillado ahí un poquito Master Balls y yo Pero es que es como que frustrante O sea, ¿cómo te puedes pelear con unos tipos Que llevan como a saco de manzanas de oro? O sea, es que así no se puede Así no se puede pelear, es que no es Es como que no Es que, ¿cómo te puedes pelear? Es que aquí ya me tocó Ya me tocó este pico Este pico es bueno, ¿eh? Porque con este Nos hacemos un pico de hierro, ¿y qué es lo que quiero con este pico de hierro? Bien, ¿te vas a hacer una armadura? No, no me voy a hacer ninguna armadura ¿Por qué? Porque aquí el punto para ganar En este mapa Mi consejo es ir al medio Coger los bloques de diamante Nada, nada más Es ir al medio y coger los bloques de diamante Y no digo que porque yo no pueda pelear Sin estos dos bloques de diamante Sino que porque otras personas Si lo agarran, pues ya valimos madre Haz de cuenta que Que son Unos pringahetes Porque no se hacen otra cosa Más que ir al medio a coger ese diamante Entonces nosotros hacemos lo mismo Y tengo esto, esto, esto Y creo que ya voy bien Y vamos, nos falta comida Nos falta comida Pero de hecho Ya debería de estar construyendo al medio Lo cual no he hecho Lo cual no he hecho Pero ya me voy a ir ahorita al medio Me voy a ir ahorita al medio Ya tengo la voz así como que Lastimada desde hace rato Estar comentando las partidas Y es que Morir, morir, morir Por El guillotas que llevan Manzanas de oro A saco Es que no Es Es asqueroso Jugar así O sea, ¿cómo te puedes enfrentar Con unos tipos Que llevan como Seis manzanas de oro Cada quien? No, es que Así Así hasta yo Y ese tipo ya le salió lava Y pues vamos para acá Madre mía No sé que tengo ese tipo Pero seguro me va a intentar tirar Madre mía ¿Quién sabe que va a intentar Hacer ese pendejo? Pero Seguro que no lo vas a conseguir Seguro que ya me lo han hecho Muchas veces Y que ya no lo ibas a conseguir Menudo pringahete De mierda Y a ver Me voy para acá Me voy para acá Me voy para acá Y vengo Es que tenemos que ir al medio Tenemos que ir al medio Y master balls Master balls ¿Dónde está? Madre mía Con master balls ¿Qué está haciendo? Master balls Madre mía Que me tiene que seguir Es que La madre Aquí tengo uno Aquí tengo uno Primero vamos a matar Aquí primero vamos a matar Este tipo Este tipo Este tipo Ya Ya valió Ya valió madre Este tipo Ahora vamos Vamos por Vamos por Estos bloques de diamantes Estos bloques de diamantes Nos van a hacer el día Estos bloques de diamantes Nos van a hacer el día Ajá Venga 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 Hacemos una mesa de crafteo Tenemos dos Va a ser un pantamentito Para master Así que se lo dejamos ahí Para que se lo vaya haciendo Porque si no Me va a hacer perder De mi tiempo Que es un poquito valioso Y nos faltaría No Madre mía Ya tengo patucos Y le voy a dar esto Para que no se cayera Y Ahora sí Creo que Creo que en esta partida Ya sería Sería de lo peor Si nos matan Es que Ya Si viene un hacker Y nos mata Es porque Puta madre Pero Yo creo que Ahora vamos súper bien Uy Enderpearls Enderpearls Venga Las enderpearls Uy Creo que master Le hace falta Pantalones Creo que master Le hace falta Pantalones Que se lo haga con eso Y es que no ha agarrado La de esta Es que Que hace el pringadete Que hace el pringadete Creo que no la había tomado A ver Voy a abrir este Luki Es que No me quiere ir Solito ¿Por qué? Porque tenemos que estar juntos En todos los minutos Porque si no le llegan a él Y pues va a valer madre O si me llegan a mí Unos que van súper bien equipados Pues yo va a ver madre Entonces Es como que mejor estar Los dos aquí juntitos Sí Aquí Aquí juntitos Bueno Nos encantamos Mientras Que cogimos Encantamientos No sé Yo nunca veo Que encantamientos Solo pongo el primero Para que se vea Allí hermoso Nada más veo que es protección Y ya A tomar cosas Y es que master ¿Qué hace? A ver A ver ¿Qué estás haciendo? Justamente aquí en la partida Te pones a platicar ¿Quién sabe ¿Qué te pones a hacer? A ver A ver A ver Mientras aquí te cubro Con lo que tenga Porque Está mal Contigo A ver No tengo otra cosa No tengo otra cosa Pues Ahí que el destino Tampare A ver Padre nuestro Que sea en el cielo Ahí te dejo Me voy a ver Dónde están Otros pringuetes Porque No nos podemos Quedar ahí A tontos contigo Porque no manches A ver Vamos a dar una vueltecita De dónde pueden estar Las otras personas Estamos conscientes De que tengo Diez panes Con diez panes Me tengo que encargar Me tengo que encargar A dos teams Y creo que Es que pensé Que ahí había uno Pero era un pollo Ajá También tenemos que Estar cuidando a master Uy ¿Se hizo Se hizo Él eso? No 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 Se lo hizo Vamos por aquí Vamos rondando Para ver si los vemos A no ser que estén campeando Me va a cagar en todos Si se ponen a campear Esos Conventitos A ver Uy 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 Ya venían Ya venían atrás de aquí Después de mí ¿A dónde se fue? Creo que no se hizo nada Con el Si ahí le dejé El bloque de hierro No sé si se equipó Con lo que le di O no Oh 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 Venga 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 Ahí está Yo me encargo de esta tipa Yo me encargo de esta tipa Ahí está Ahí está Ahí está Madre mía ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está A ver Venga No A ver Tengo que hay un golpe Ya fue Un golpe Otro golpe Esta ya está tocada Seguro Madre mía Madre mía Seguro que está tocada Y necesita que mule Y ahí está A tomar por saco Ahora le voy a ayudar a Master Madre mía No como Porque Si no No sé cómo le está yendo a Master Pero Madre mía Que ya creo que no tenía vida Master No No sé Por qué quería liarla aquí Pero a ver Vamos 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 Seguir cambiando nosotros Vamos por aquí Vente 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 Me dice XD A ver A ver ¿Dónde está? Madre mía Que ahí estoy viendo un fringueti No tengo No tengo arco Me cago en todo A ver A ver A ver A ver A ver A ver Madre mía Este tipo Este tipo A ver A ver A ver Venga 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 O No sé ¿Qué 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 Dices? Este menudo Luby Que No Y encima No la puse ¡Aaaaaah! 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 ¡No puede ser! ¡Qué estúpido! ¡No!